Actores que han interpretado a más de un personaje de cómics. Con el apogeo del cine de superhéroes hemos visto a varios actores reconocidos y no tan reconocidos ponerse una máscara para darle vida a los personajes más icónicos de los cómics. Incluso algunos han interpretado a varios sin importar que pertenezcan al mismo universo cinematográfico, así que repasaremos algunos de estos casos. Michelle Pfeiffer. Esta gran actriz se robó las miradas de los fans al darle vida a Cat Woman en la película de Batman Regresa de 1992. Años más tarde se uniría al MCU para ponerse el traje de Janet Van Dyne, la Wasp original y ambas han sido grandes adaptaciones. J.K. Simmons primero actuó en Marvel y luego en DC, en la saga de Spider-Man de Tobey Maguire y en el UCM interpretó a JJ Jameson, mientras que en el DCU le dio vida al comisionado Gordon. Ambos personajes son fundamentales en el lore de estos héroes. Ambos personajes son fundamentales en el lore de Batman y Spider-Man. Ben Affleck le dio vida a dos vigilantes muy queridos por los fans, en 2008 interpretó a Daredevil, y en 2016 se robó el corazón de los fans de DC al ponerse el traje de Batman. Lo curioso de esto es que ambos personajes tienen muchas similitudes en su arquetipo heroico. Chris Evans fue el Capitán América durante casi 10 años, al grado de que hoy en día sería difícil ver a alguien más darle vida al Cap. Pero antes de que siquiera existiera el MCU, Chris interpretó a otro personaje icónico de Marvel, la antorcha humana en las cintas dos mileras de los Cuatro Fantásticos. Gemma Chan es un caso curioso ya que no solo ha interpretado a dos personajes de cómics, sino que lo ha hecho actuando dentro del UCM, primero en la película de Capitana Marvel, dándole vida a la doctora Minerva, y apenas el año pasado protagonizó la cinta de Eternals con el papel de Cersei. Dove Jones, quizá su rostro no le sea tan familiar, pero es un gran actor que le ha dado vida a fantásticas criaturas del cine, entre ellas dos sacadas de los cómics. Uno es Zeb Sapiens en las dos primeras películas de Hellboy, y el otro es Silver Surfer, en la película de los Cuatro Fantásticos de 2007. Que otros actores que hayan interpretado a más de un personaje de cómics conocen, aún hay varios, videos, por lo que podría ser una segunda parte de este video si les gusta. ¡Bye!